Very big news, me mudé de país. Valeria, te vimos empacar maletas, no una, maletas grandes, te íbamos a meter casi toda tu vida dentro de ese equipaje, pero no tenemos ni un poquito de contexto. ¿Qué es lo que está pasando con tu vida? Bueno, pues, uff, ahí les va. Un día, después de un severo ataque de ansiedad, decidí que necesitaba dar ese paso con el que llevaba soñando prácticamente toda mi vida. Necesitaba dejar de poner pretextos, excusas y sobre todo necesitaba dar ese gran paso a salir de mi zona de confort. Así que hice las investigaciones necesarias, pertinentes y suficientes y decidí que era momento de salir de México. No fue nada fácil e incluso al día de hoy tengo mil feelings dentro de mi ser, créanme. Pero también no tengo dudas de que esta nueva aventura que estoy por vivir valdrá y vale ya desde ahorita 300% la pena. No, no lo anuncié en redes. De hecho, no le dije a cualquier persona que se me atravesara en el camino. Y vaya, no fui muy vocal al respecto de este tema en el tiempo que ha pasado. Pero es que soy fiel creyente de que no a todo el mundo le da gusto verte cumplir tus sueños. Y la energía negativa junto con la envidia es muy poderosa. So, después de muchos, muchos procesos bastante largos, varias lágrimas derramadas, sudor, cansancio, tiempo, desgaste emocional, físico, mental, subidas y bajadas, Tengo que decirles que me encuentro en Vancouver, Canadá. Así que de ahora en adelante les compartiré bastante contenido, tanto aquí en YouTube como en Instagram como posiblemente en TikTok sobre mi vida de este lado de Charlo. Una disculpa que haga tanto ruido que esté sudando, pero aparentemente me metí a un hike sin querer estar en un hike. Sin estar preparada por un hike. Les estaré compartiendo todo lo que conozca, lo que aprenda, lo que coma, lo que viva, lo que disfrute y lo que no. Porque, pues sí. Además de que también siento que es un gran modo de capturar todo más allá de mi memoria de teflón y también para que mis queridos y ustedes, los que quieran, puedan vivir esta experiencia conmigo. De verdad, de verdad, espero que disfruten cada video y cada contenido que les suba porque será hecho con todo el amor, dedicación y cariño que pueda darles. Un disclaimer, yo no soy ninguna asesora legal ni de inmigración ni nada de eso. Así que si tú quieres información de cómo migrar de tu país a otro o a Canadá o así, infórmate con las personas adecuadas porque yo no soy la persona indicada para ti. Así que pues nada, nos vemos muy pronto en el siguiente video. Y recen porque haya seguido el camino correcto y no muera haciendo comida por un oso. Porque literal, como se podrán dar cuenta, estoy sola. Estoy sola. Estoy sola. Estoy sola. Bye. 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 Bye.